Porque tenemos datos de ellas, de ellos y de ellos también, ¡nos gusta! Porque tenemos temas de ellas, de ellos y de ellos también, ¡nos gusta! Porque tenemos un programa de ellas, de ellos y de ellos también, ¡nos gusta! Y porque de lunes a viernes desde las 8, ¡mujeres primero! A las 10, ¡mañaneros! Y 12 días, ¡intrusos! ¡nos gusta! La red, na que ver.